El club de rodeo chileno Cerro Colorado lo invita a celebrar las fiestas patrias en grande sequiembre. Gran rodeo oficial, feria artesanal, paseos a caballo, comida típica, domaduras, pruebas secuestres y mucho más. Ya lo sabe, arránquese junto a su familia, porque en Cerro Colorado se vive el mejor panorama de la provincia. ¡Suscríbete al canal!